Estamos aquí para hacer la obra de Sueños de la Noche de Verano de Chesspeak, pero no tiene nada que ver con la origina porque hemos cambiado todo, lo hemos desnistado, lo hemos hecho a nuestra manera y al final lo mismo que usted va es la intención, como quien dice, de hacer reír a la gente de cachondear como quien dice de lo actual y eh... Soy un poco nervioso, yo, mis ojos, porque estamos nerviosos pero hazte imaginar por eso, por los fallos, yo como he tenido, no puedo llegar aquí hemos dicho que no faltan problemas con esta situación pero va a salir bien, seguro, y si tenemos algún fallo, pues hay que no lo perdonéis pero antes, lo mejor que podamos y ya está Gracias, si os quieras Sí, África